La frustración emocional posterior. ¿Qué es eso de la frustración emocional posterior? ¿Lo has escuchado alguna vez? Te lo voy a detallar. Mira, esto puede venir por muchos motivos y muchas razones. Principalmente por incapacidad, por falta de preparación, preparación o conocimientos insuficientes, falta de medios y recursos, cambios repentinos en los acontecimientos, en el escenario donde nosotros tenemos que actuar, cambio de condiciones, por tantos, y el hecho de que acontezcan algunos imprevistos que no estaban en nuestra imagen previa de acerca de lo que teníamos que hacer. Mira, no te sirve de nada culpar de tus errores a otros o acontecimientos adversos. ¿Por qué? Porque al final hará que te sientas impotente ante la situación. La frustración emocional posterior tiene que ver con eso, con el hecho de que por todas estas causas sintamos que no podemos avanzar. ¿Por qué no podemos avanzar? Porque creemos y atribuimos la responsabilidad de no avanzar al hecho de que todas esas situaciones estén presentes. Cuando, sin embargo, lo que tenemos que poner el foco es cómo conseguir mejor capacidad, cómo incrementar nuestro nivel de un upgrade de nuestras skills, de nuestras habilidades, cómo obtener mejores medios, mejores recursos para funcionar mejor, ¿no? Y cómo adaptar mejor nuestros planes al cambio de circunstancias. Toda esa parte sí que depende de nosotros. Pero el hecho de que creemos que no podemos hacer algo, que algo ya no es posible por causas ajenas a nosotros, hará que moralmente, entre comillas, sintamos que no tenemos la responsabilidad de poder cambiar los acontecimientos. Cuando, sin embargo, hay maneras de poder intervenir y cambiar esos acontecimientos centrándonos en aquella parte del problema que dependen de nosotros, ¿bien? Y al respecto, quiero decirte algo. Para mí, la adversidad no es más que la evidencia externa de que necesitamos mejorar nuestra preparación, nuestros conocimientos, nuestros recursos, nuestros medios, o pedir incluso ayuda a personas competentes, ¿no? En la medida en la que nos hacemos cargo y responsables del proceso, entonces superaremos ese estado de frustración posterior y podremos avanzar. Todas estas cuestiones dependen de nosotros y, por tanto, céntrate en aquello que depende de ti y trata de no justificarte por culpa, entre comillas, de factores ajenos a tu voluntad, porque factores ajenos a tu voluntad siempre habrá. Bueno, ¿qué te parece todo esto? Increíble, ¿verdad? ¿Te sientes identificado, identificada en alguno de estos errores? ¿Cuántos de esos errores cometes o has cometido, por ejemplo, en la última semana? ¿Con cuál te identificas más? Escríbeme todo esto en los comentarios. Quiero saberlo, quiero conocerte, quiero ver de qué manera, a través de tu comentario, puedo ayudarte a ser una persona más resolutiva. Y no te olvides darle a like si este vídeo te está gustando para ayudar que se pueda posicionar mejor, YouTube pueda posicionar mejor el vídeo y llegar a más personas que pueden necesitarlo. Suscríbete, suscríbete al canal, si es que no estás suscrito o suscrita, y comparte. Compártelo con tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, tu pareja, tus vecinos de casa, en fin. Ah, y si aparecen anuncios, porque ya YouTube está monetizando este vídeo, por tanto, te pondrá algún anuncio en algún momento, trata de aprovechar, precisamente, los anuncios para, ¿para hacer qué? Para comentar, para escribir algo, para contarnos tu opinión, contarme tu opinión, porque en la medida en la que yo tenga comentario, podré contestar y podré ayudarte personalizando, precisamente, esa ayuda. Hasta incluso podría realizar algún vídeo específico, si me das alguna idea.